Somos asesinos, la liga estamos matando Tú fuiste mía desde que entramos al cuarto Eso que bota me está gustando Va derramando al piso cayendo Ella lo mueve y me hace taqui-taqui Ta-ta-taqui-taqui Siempre que la dejan suelta Ella sale con su papi-papi Y en la cintura un lápiz Al muño le llevo a gastar en prendas Y taqui-taqui, ta-ta-taqui-taqui Siempre que la dejan suelta Ella sale con su papi-papi Y en la cintura un lápiz Al muño le llevo a gastar en prendas Yo soy un taki-taqui, mi chinita teriyaki Yo te traje este bicho en encomienda como rapi Tú sabes que soy tu queño, soy tu guay, también tu racking Te digo pa' chingar y tú siempre me dices vaqui Ah, la boca grande se la come toda Solo me va tu mensaje pa' verte en nua Como una persona en la cama actúa Esa bichita se puso de moja Somos asesinos, la liga estamos matando Tú fuiste mía desde que entramos al cuarto Eso que bota me está gustando Va derramando al piso cayendo lo mismo Me hace taqui-taqui, ta-ta-taqui-taqui Siempre que la dejan suelta Ella sale con su papi-papi Y en la cintura un lápiz Al muño le llevo a gastar en prendas Y taqui-taqui, ta-ta-taqui-taqui Siempre que la dejan suelta Ella sale con su papi-papi Y en la cintura un lápiz Al muño le llevo a gastar en prendas Toda la nota contigo me sube No fue tan crazy, te detecté y te tuve Juntó y me cierro trama Y yo voy pa' donde vas Cuidado pa' donde vamos La shorty son mera Wow Quierve en la cartera por si algo Ahora son dos pases Y luego les da la despre Pero la desprende El asesino y la pita tú estás matando Tú fuiste mía desde que pisaste el cuarto Sé que ese culo ya está luqueando Tú ya la estoy dando el piso partiendo Ey Ese taqui-taqui Ta-ta-taqui-taqui Siempre que la dejan suelta Ella sale con su papi-papi Y en la cintura un lápiz Al muño le llevo a gastar en prendas Y taqui-taqui Ta-ta-taqui-taqui Siempre que la dejan suelta Ella sale con su papi-papi Y en la cintura un lápiz Al muño le llevo a gastar en prendas Y en la cintura un lápiz ¡Gracias!